Amigas, amigos, dos municipios que por lo sucedido se van a elección extraordinaria es sin duda un tema que hay que atender, pero en cada elección, si ustedes hacen una estadística, por lo menos hay cinco o seis municipios que van a elección extraordinaria, no es nada extraordinaria que dos municipios se vayan a elección extraordinaria, porque pues así sucedieron las cosas, y los órganos electorales tomaron esa decisión con todo un criterio jurídico, se rompió la línea de custodia, la cadena de custodia, y eso impidió que se llevaran a cabo los cómputos, punto, no se pudieron llevar a cabo, entonces se tienen que llevar a una elección extraordinaria, hubo sucesos complicados en esos lugares, están acreditados por ustedes como medios de comunicación, hay argumentos jurídicos, electorales, y de seguridad que le dan congruencia a la dictaminación que hacen los órganos electorales, entonces hay que respetar a la autoridad electoral, esto no tiene que ver nada con los partidos, esto no tiene que ver nada con la autoridad, no tiene que ver nada con nosotros, es una resolución de la máxima autoridad electoral que son los órganos, y hay que acatarlo, y creo que eso es lo que conviene, pero no es nada extraordinario sin que se minimice el hecho en Chinaguapan, y en Venustiano Carranza, claro que hay que darle la importancia, hay que ocuparse de ello, y hay que esperar a que la autoridad defina los plazos, pero nosotros tenemos 34 años de estar en los procesos electorales, y no ha habido un año o un proceso electoral en el que no haya elecciones extraordinarias, así es que es lo más normal.